¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mayoría llevo juegos solillos Pero algún día podemos hacerle, no pasa nada El juego va con delay, hoy soy solo yo No me la contes, vamos por esa win mi Hyro Si quieres alt y vélvete a meter mi Steven Ya alt y vélvete a meter al stream A ver va Alguien más le parece que le escucha con delay Alguien más le parece que le escucha con delay Alguien más le parece que le escucha con delay Hola mi Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido No, la manqué Un poquito de frío Tengo la basura página donde consigas los astros No mi bro, deberías preguntarte Amazon o Mercado Libre Probablemente ¿Cómo está el audio chat? Pregunta, pregunta rápida, ¿cómo se escucha? Este es el salto del tigre ¿Ahorita? Yo conozco el salto del tigre Me gusta más caldera mi Steven Me gusta más caldera mi bro En efecto Yesid, ¿cómo estás? Está sin audio, me veo con ganas de escuchar la insultada Si me di cuenta, todo el mundo me comentó eso Que estaba sin audio Pero nada, mañana Mañana más tardecito lo volvemos a poner No pasa nada Me toca hoy volverlo a grabar Error mío, error mío Bien, Miguel Bien, 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 bien Vamos, 10 reacciones para la 100 Vamos a tirarse tuave Porque hay un cuerpo ahí Y no queremos morir frente al chico Frente al chico tirolino Acá hay 3 individuos, vamos a ir para allá Bienvenidos ¿Cómo estás mi Camilo Zúñiga? ¿A ti cómo te ha ido mi bro? ¿Cómo te ha ido mi Camilo Zúñiga? Bienvenido Miren, podemos caer por acá Y desde acá Desde acá hacemos el saludito Ya sabemos que hay otro aquí Vamos a coger este globo primero Para ganar, ¿qué? Siempre recuerden ganar altura y tirarse siempre Siempre, siempre muchachos Siempre tírense con el fusil de asalto Siempre ¿Por qué? Porque así les pueden dar láser desde el aire Recargan Tranquilitos Este era el que era como medio bueno Ratkid, gracias por las 30 estrellotas Las primeras estrellotas del stream, si no estoy mal No estoy muy seguro en dónde están, no los voy a engañar Tampoco escucho mucho Tampoco escucho mucho Ok, tal vez sea ese Me pareció arriba Ese, ese, ese Listo, todo bien Listo Y Estoy fallando muchas balas, bro Estoy muy frío Ah, mi Santi Gracias, gracias por esa reacción, papá Gracias por las 330, perdón ¿Dónde anda Santiago Gutiérrez, ahorita? ¿Qué? Oye, si me vio Páquenme mierda Ok, gracias Ok, gracias ¿Cómo es que me vio, bro? Más de hielo, esto me va a comenzar Eso lo va a responder mi asistente John Jimenez ¿Qué mando a Usosco? Mi asistente Yuki Jimenez Me mame Fiesta de estrellas, ahí mi madre, fiesta de estrellas Papi viene, llegó el procesador I5 Jane Upgrade, está en el caso de las baratas en Amazon Excelente mi bro, excelente Nicolás Andrés, gracias por ese follow mi bro Me alegro que le esté gustando el contenido del canal papás Thank you Kerlon, gracias por las compartidas Muchachos hace falta un like para los 100 Si me quieres apoyar de alguna forma que está dejando esa reaction Hay que tener juego con este muchacho Porque no se ve para nada malardo Vamos a quedarnos acá para apuntando un rato Si me llegan poder con Dead Silence me retiro el juego Literalmente la única forma A ver, hay que aguantar Este no es malo, se los digo yo Y yo estoy frisimo Mis manos están congeladas Aguantamos Vamos, los quiero ir a todos dando la reaction Algo me hicieron que me va a tirar un Dead Silence No tengo idea de dónde está Ok, ya lo veo Ah, era eso Ok Pensé que iba a ser mejor, la verdad Pero bueno, sigamos Se había aguantado en Arda Por eso El asistente Hola mi Cris, ¿cómo estás? Bienvenido Se mamo Ay, mi madre Empezaron, empezaron a pelear en el chat Increíble Diego Botero Gracias por ese corazoncito Se te agradece un montón Vamos dando la reaction Bienvenidos, bienvenidos todos al stream Sneijder Gracias por ese likecito Bienvenidos chat No Ok, ok Tenemos Repload No pasa nada Entonces Ese muchacho que está ahí no era malo Rage Legend Skill Bueno, no importa Ese de ahí no era tan malo A pesar de que estuviera campeando Yo llegué en el carro Yo llegué en el carro Sí señores Se acabó de volver a bajar ahí Curioso Ok, vamos a coger las armas de allá Vamos a coger las armas de allá Y lo volvemos a pushar No pasa nada Siempre, siempre No, pero es que estas armas No es que No es que Esto era horrible Esto no se puede considerar Ni siquiera armas Sneijder Gracias por la compartida Una KSG Ok Vamos a ver si nos sorprende Y tenemos un Panzer ¿Algo más? ¿Algo más que necesitamos? Wow, qué mala suerte Qué rata campera sos Lamentable Lamentable ese muchacho Lo por eso es que no era tan malo Era nivel como 300 Wow Pero bueno No pasa nada ¿Juna Ballesta? No, mi Félix No Hola C-Citar ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué pasó ahí? Ey, ¿cómo así que qué pasó ahí? Él nos mató campeando Eso fue lo que ocurrió En serio que yo no les puedo creer eso ¿Cuál creen que es la probabilidad De que esté campeando otra ventana O algo así extraño? Opiniones Es que es una rata campera Y yo no tengo su fusil ¿Verdad? No sé si salto Si me trepo acá Like Así Acá, mira, mira Acá, acá, acá Acá, acá Tengo un mejor ángulo No sé en dónde está Según yo estaba ahí, ¿no? No entiendo nada Tú y yo sabemos Él y yo sabemos que me va a matar Solo tiene que esperar a que A que yo pique el anzuelo Ah, ya lo vi No, eso es muy difícil O sea, es que con esta casa No voy a hacer nada ¿Verdad? Ay, qué asco este niño campero ¿Qué configuración tienes para poder hacer el cancel? Eh, con control Con palancas personalizadas, bro Oh, bueno Ese muchacho era el rey de los camperos Así que cambio, cambio Que saludes al barrito Ey, Ceci, targas por las 50 estrellotas Bueno Nunca Nunca vayan allá Este muchacho no para de campear mis cosas, bro Wow Te voy a pedir a comprar nuevas armas No pasa nada Llevamos nueve kills Podría ser peor, la verdad Bastante peor Yo no te lo puedo creer Vamos a rotar por la derecha rápidamente Rápido Muy bien Esperamos al menos una huelgo Llevamos por la lupita Por eso la gente en caldera Campea así Toda la tirolina O sea, me cambió la tirolina Y después me cambió Me cambió las armas arriba, bro Wow Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Qué pasa? Mira, aquí no entiendo Por eso me gusta verte, Coco Me das risa Gracias, gracias Al menos te entretienes Lo importante Juan da Martínez Gracias por ese corazoncito Los quiero a todos Dejando la reaction Recuerden que tenemos Sorteito activo De unos audífonos 7.1 Ahorita se los muestro No olviden de dar el like Y seguir al Govita Cronos Bienvenidos Palabra clave Signo Admiración Notify Alejo Escobar Bienvenido Vamos al terreno Rápido Vamos a ir a coger el globillo Altair Tiempos sin verte Mi bro Gracias por compartir el stream Felipe Álvarez Gracias por ese corazoncito Camilo Zúñiga Gracias por el corazón Buen día Muy bien Mi Filip Papi Hoy amanecimos con la mejor energía Mi bro Hoy estoy quemado Unos 4 horas Bueno no sé si 4 Bueno me vine un poco arriba Tal vez Tal vez 3 O tal vez 4 Bueno no lo sabremos Pero si tenemos Tenemos hoy la pasión Mi feeling Hoy tenemos la poderosa pasión Benny Gracias por las copartidas Tiempos sin verte Nos clavaron 7 goles ayer Increíble Gracias Estamos en sortito activo Desde hace Ey pero la gente no deja la reacción Yo que hago Santi Como estas Juan Salaza Bienvenido Aunque si es verdad Estamos en sortito Pero la de Esa es la 650 reacciones Solo que la gente no reacciona En serio la de arriba Dime que es de acá La puedo agarrar Estupendo Vamos a ver Sigue campeando rato, sigue campeando Este era el niño del Quien estaba campeando el armamento Ahora, ahora, ahora Vamos a hacer un ahogado más interesante Observen con atención La que vamos a hacer Vamos a sacar ¡Venganza! Ok, nos chilemos acá un ratillo Vamos a ir a comprar un nuevo A.B. ¡Esos artífonos ya se van a vender! Vamos, a ver, los quiero ver todos dejando la reaction y compartiendo ¡Uh! ¡Jesus! ¡Uf! ¡Flazer re bien, bruh! ¡Wow! ¡Flazer! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hay que comprar, hay que comprar! ¡Los tiramos! ¡Ay, madre! ¡Ey! En el chat se calman y más bien Compartan el stream, por favor ¡Rápido, vamos a pushar acá al de abajo! O al de la izquierda Pues para la derecha hay tres Vamos a ver si a esta distancia lo podemos matar Nada, 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 nada Abortamos, abortamos Definitivamente abortamos esta Le cargamos ahí rápido No recuerdo dónde estaba Segundo Ok Pero había otro Un momento de silencio Ok, quedan tres Ah, ya lo mataron Excelente Y la torre Vamos a ir a ver la torre El cronito está sensible No No, no, no Solo el que leí algo De que estaban peleando por fútbol o algo así No sé Pero no, la verdad Ni siquiera estoy leyendo el chat casi Gracias muchachos Los que están compartiendo No olviden de dar esa reacción Papá, estamos jugando NZ Ya saben, las 40 balitas son la clave Para que mate más rapidito Tiene un poquito más de daño Desde mi punto de vista 1v1 situación Algo me dice que es un hacker Ah, no Ok Acá vamos a tener un problema inmenso Y va a ser que Vamos a tener que velar contra zona Troll, 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 troll Troll, troll, troll Ok Papiadamente recargamos No sé en dónde está la verdad Ok Creo que estoy muerto No estoy seguro Voy a bajar rápido Perdido el soil high ground Esto está Bueno, estamos acá dentro de la zona Aparentemente Chiladita Hey Andrés Deja de comentar de fútbol Ya Creo que ya Ya has comentado muchas veces lo mismo No, bro Pienem, penem, 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 penem Pienem, penem, penem As is closing in Relocando la zona de seguridad Si, la pesta en la boca La pesta en la pesta ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ¿las quieres ver en mi Instagram o cómo es? No entiendo. Aún no, aún no. Vamos a cruzar acá rápido. Rápido otro. No, trole. Rápido otro. Buenos días, Andrés. Estaban peleando la final. Ey, pero yo te voy a decir una pregunta, mi Fili. Tú que estabas por ahí, pero cambio de dúo, ¿cierto? O sea, vi que estaba ahogando con la novia de Chifty. Pero esta mañana cuando me metí, estaba ahogando con alguien más. Pero no, estoy seguro. ¿Confirmas, no confirmas? Raúl Palacios, bienvenido. Mike Towers, mentiras. Manuel Towers, bienvenido, papá. ¿Cómo andan? Ya reunieron 1,000... 1,500 estrellas para la retaguardia del compito. Cronos, sorprendente. ¿Cómo digo ahí? ¿Cómo digo ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Renuncie El combito Morgan está Espero trabajando, papá Ay, no, GG Hey, Nesteikor, ¿yo te agradecí por tus 75 estrellas? Espero que sí, yo por ahí las vi Muchas gracias Espera y llamo al Clamp Ah, créete, créete Ya, Philly, sin chistes Sin chistes No, bro Eso es todo muy cerca Luan, gracias por ese corazón Christian, gracias por ese corazón Vamos todos dando la reacción Ay, qué risa, ¿verdad? El Philly, es que el Clamp No me quieres traer a alguien más, mi Philly Y el C, tan gracias por ese corazóncito Se te agradece Me hizo muy bien Ya desayunamos Ya desayunamos Ya desayunamos Y nada, tenemos buena energía para el día de hoy, mi bro Hoy no tengo que hacer mucho Así que creo que Como anoche inicia stream Yo creo que podemos jugar hoy ¿Qué? ¿Tres horitas? ¿Tres horitas y media? ¿Le podemos dar? ¿Esto es el Chama Laison? Nada bueno, sí, sí, sí Tráemelo, tráemelo, por favor ¿Dónde morimos? Acá ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Como no la tengo subida Con ese cargador, ok No lo puedo creer Estoy muertísimo Curioso Se supone que el de la derecha Tiene que empezar a dispararla a este, ¿no? Ok, no No está entre esos planes No está entre esos planes ¿De dónde me dispara el otro? Ok, ya lo vimos Más ¿De dónde me disparan? No lo veo Sí Claro No está entre eso Otra No hay demasiado gente aquí, bro No hay tanta gente aquí No hay tanto Sí Sí Dios Dios No sé cómo salí ahí Bueno, todo muy bien, todo tranqui Ahorita que se lo danza Perdón, perdón Ah, la encuentras en mi Instagram, bro Soy cronos-bajo Ahí voy a subir hoy la Hoy como tengo bastante tiempo libre Voy a Voy a subir la, ¿la qué? Las armas a Instagram Tengo que corregir comandos Bueno, hoy tengo que hacer muchas cosas Ahí grabé a todas las personitas Que están dando la reaction Hacen falta 20 reacciones para las 300 Vamos Recuerda que dicen por ahí que si das El likecito en el stream del compita Creo no sabe crecerla a tu lado de 2 centímetros Así que ánimo Tu novia te lo va a agradecer, papá La está subiendo hace 3 semanas No hay nada antes de ese comentario Comentario un poco triste Un poco sad UAB está sin fuel Returning para resupply ¡Wow! ¡Wow! Returning para resupply Procesos de políticos y no Una disculpa, una disculpa He mejorado bastante en ahora Ni siquiera juego Ni siquiera juego, casi Si quieres mejorar en el juego Tienes que jugar Más de Por ahí 5 horas o más, bro No estoy jugando Estoy jugando ni siquiera la mitad de ese tiempo Entonces pues Nada que ver, mi bro Nada que ver Yo no estoy seguro si yo No recuerdo Yo estoy jugando Yo iba a hablar de algo Ey, Daniel ¿Sabes si subí el video del chico bestia? ¿Te acuerdas del final de partida? Es que no recuerdo si lo edité o no lo edité Después dice que la gente Nada, nada, nada Digo que sí Gracias, gracias ¿Me la hagas, me la hagas? Thank you, thank you A ver, vamos a esperar acá Vamos a holdear a este Jorge, Kevin Ramos Gracias por esos likes Bienvenidos No he visto que lo subieras Yo tampoco lo he visto Y tampoco lo tengo en grabados Tengo que revisar Pero va, listo Sí, yo tampoco lo he visto Entonces, perfecto Me toca volverlo a buscar Igual tú me mandaste el mensaje, ¿cierto? Creo que ese fue el último video Que iba a grabar y no lo grabé O sea Sí, no, listo Yo tengo que darle tu mensaje Gracias En cuanto tengo la sensibilidad 7, 7 Bro, ¿me puedes dar mi UAB, por favor? ¿En serio que ni te lo voy a ver? ¿Yo leí en WhatsApp? Sí, sí, sí No, yo lo vi Yo lo vi Eso justo me acuerdo Es porque yo lo vi Pero bueno, voy a revisar Si lo tengo o no A ver si no lo vuelvo a grabar ¿Cuánto tiempo llevo jugando a Warzone? No sé Como dos años, tal vez De lo que llevo haciendo streams Dos Bueno, un año y algo O ocho meses ¿Cómo es que para tener latencia 66? Depende del servidor en el que esté conectado Mándale el ataque No Bueno, sí Bueno, igual ya no nos sirve Nada, ¿no? O sea, tipo Ok, bueno Ya lo matamos El chiptile El philly No, mi philly Son tus donaciones las que me motivan Ah, te creas No, mentiras No sé Hoy les prometo que O sea, anoche me dormí O sea, anoche estaba muy cansado Y me dormí tempranillo La verdad Me dormí bastante temprano Bueno, 11 11 y algo No sé Y nada Me levanté súper temprano Y nada Y tenía como motivación Estaba motivado Dije, ok Hoy tengo Hoy sí tengo ganas de hogar En verdad Hoy tengo ganas de hogar Y ya, ya Acá estamos Quedamos de segunda Sí, vamos a ganar esta Con 22 killsitas, papá Y ya, ya, ya El ataque lo mató Terco Perdón, papá Perdón El DJ Luyan Eh, Daniel Grass Porco partió el estreno Pero antes de hacer Steam ¿Ya jugaba Warzone? No O sea, jugaba Call of Duty Pero no Warzone Warzone no me gustaba Y aquí estoy Jugando Warzone Durante un año y ocho meses Prácticamente sin parar Wow Increíble Me tuve que ir Cuente Si se va A bojita Steven, Jordi Gracias por deslike Utilizamos el tercer cañón Mi bro A ver Bueno, ya ahora sí me trepo acá Ey, muchachos Recuerden que estamos haciendo Oh, shit Esperen que estoy acá Un poco expuesto Recuerden que estoy haciendo Sorteíto de unos audífonos Para toda la gente Que quiera participar Eh, simplemente tienes que escribir En el chat Signa Admiración Notify Y dejar el like Recuerden a las 600 600 Demos las 600 reacciones Se van Se van Se van de viaje Pero todos en el chat Signa Admiración Notify Call Ghost Voy a colar alerta roja incluso Ya no se call Ghost Profe, que pasa Mi action Bienvenido El problema es que La caja está abajo Bro Eso Significa problemas Yo esperando unos Astra 40 Con el Mix & Pro Papi Ánimo, ánimo ¿Ya los compraste o qué? Son los mejores audífonos Que vas a encontrar Que han dos Ah, sí Esos audífonos Aún en rifa Ey, tú sí te fuiste al fin Sí te fuiste al fin Para las fiestas Mi Andrés ¿Cómo te fue por allá? Ya sé que me ibas a llevar Pero Perdón Perdón Muy bien Gracias a todas las que están escribiendo Signas Admiración Notify Esa es la palabra clave Excelente, excelente Ah, no te mengas Muy arriba, mi bro No se vayan ahí por el carajo Hoy todos son mis coach Dale coach Ok De acá no nos movemos De acá no nos movemos Hola Jose ¿Cómo estás? David Rodríguez Gracias por seguir la página Mi bro Se te agradece Y esa Y esa peinada Que nos están pegando Ay, dime que no es eso allá Dime que no es la frikil de allá ¡El chico escudo! Ay, no Problemas Díptamela a mí Va, va, va Calma, calma Calma Bien, bien, bien Bien jugado Recargamos, recargamos Mientras tanto No pasa nada No nos podemos Joaquín Graspo la 75 Mi bro Calma No, el chico escudo me va a matar El chico escudo me va a matar Eh, eh, eh Piensa rápido Piensa rápido ¿Qué puedo hacer? 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿El chico escudo? Tranquil, tranquilo No, la fuera No me la container No me la container No Calma ¡Ey, chico escudo, otro lío, papá! ¡A mamarla! ¡Let's go! ¡Jesus, bro! ¡Jesus! No, fucking way Ey, ¿me puedes mandar eso, Daniel? 55 minutos de stream, chicos Todos en el chat, GG's, bro Todos en el chat, GG's No sé cómo gané eso Wow No sé cómo gané eso Vamos, que no se vean otra cosa que no sean GG's en el chat Que no se vean otra cosa que no sean GG's Uff You trolled that, bro You trolled that so bad Wow Savage stuff, bro El papá de los pollitos, muchísimas gracias Se te agradecen Yo juego con termita, ojito, gracias Y aquí te por las 30, se te agradecen Ey, vamos exactamente Hace falta un like para las 300 reacciones Ya estamos que llegamos a la mitad de la carrera por las 600, mi bro Vamos, todos dando el likecito Gracias, el cerdo sin granados, gracias, gracias, listo, excelente El golcito Uff, 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 uff Esos del escudo toca verlos con un RPG increíble No, el Tula Reyes volvió, papá Te mando poquitas y te doy tu like Porque Espérate De tanto apoyo que te doy con el crecimiento de la Tula Ya mi mujer Muchísimas gracias por las 30, mi Tulita Se te agradece Para cuando esa renovación del cola, papá Se te extraña, se te extraña, mi bro Gracias por las 30 Ey, compita ¿Tienes la clase de las armas viejas de Instagram? Estoy buscando clases de la Mac y M13 Y no estaban No, mi bro Tal vez sí, tal vez no No recuerdo, mi bro Pero probablemente si me lo dices Es porque sí Esta es la clase de la NZ Gracias a todos los que van dejando el likecito, bro Ah, no sé, vinico Hay que ver, hay que ver Uff El chico escudo, bro Casi nos hace cagada Juan Herrera, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás, muchachos? Bienvenidos, bienvenidos Gracias a la gente que está compartiendo Recuerden comerse los anuncios Importantísimo comerse anuncios Bastante importante, de hecho Gigi es mi heri ¿Volviste al tope? ¿Volvió el tope de mano? Pues sí, mi bro El tope de mano O puedes también jugar la de siempre La Strafe Anglet M19-30 Entonces los 40 dólares Si es mejor, un poquito mejor Mi Renencho, sí Pero si, o sea, si sientes O sea, mata más rápido Pero si sientes que te quedas corto de balas Pues sigues jugando con 50 Me parece que se me va un poquito más en matar Pero pues, sí, 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 también Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido Porque estamos durmiendo Solo como así, mi Luquita No entiendo, me perdí Bueno, ya llevamos una horita de stream Lo estamos haciendo bastante, bastante bien Eso es verdad Eso es verdad Y ahorita me las debería equipar, ¿sabes? ¿Cuántos likes vamos? Vamos, 308 likes Y Miguel Gaviria Acá dejaré el follow Muchísimas gracias Miguel Gaviria Por ese follow Cruzazo, papá Let's go Le mando la dirección de mi casa por interno Esos diferentes ya tienen nombre Ay, mi madre Vamos, vamos 300 Vamos por la mitad del camino Vamos por la mitad de la corredita John Jairo Gracias por ese corazoncito Diego Gutiérrez Gracias por el like Oh, shit Brian Quiseo Gracias por el éxito Se te agradece Wow, ya man Ya aparecí en el avión Saludos John Jairo Bienvenido Ey, todas seguimos esperando Respuesta de Facebook Esta vez para lo del socio Para lo del socio Seguimos ahí Estamos ahí Cerca, cerca Siento que estamos cerca, muchachos Siento que estamos cerca Gracias a todos ustedes Por dar ese like Por compartir Por comentar Jefferson, gracias por la 75 ¿Sabían que Facebook para el socio También tiene en cuenta La cantidad de estrellas que envían? Bastante curioso, la verdad Últimamente caigo ahí en minas Y no nos ha ido tan mal Ah, está bien Al paso que vamos Los vas a tener que poner en el PCB Vamos, ponte a compartir mi arista Y ponte a compartir, papá ¿Qué pasa ahí? Compártete ahí con un titulito Sorteo de autífonos Y no, 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer esta lupita rápidamente A ver muchachos, les tengo una pregunta ¿Qué clase de contenido les gustaría ver en estos días? Pregunta, pregunta ¿Qué clase de contenido les gustaría ver en estos días? Nubes Gracias por las 30 Se agradecen eso Es una idea bastante innovadora Nunca antes vista en esta plataforma Vamos a colocar una peluca Y lo podemos hacer Un only de las patas Mis patas son como feas, ¿no? Mentiras, no, no sé No, no Profe, ¿por qué quitaste la clase de la Mac 10? Ey, no tengo ni idea si se quitó o no la quité No lo sé, ahorita te la muestro No pasa nada La verdad, no hay idea ¿Qué te lias con el de only? Dios mío, estos muchachos Ey, la gente solo piensa en esa clase de cosas, bro ¿Y yo qué? Yo creo que soy un ángel ¿Qué cañón utilizo en la NZ del tercero? Ay, ¿ya fue el Gulag? ¿No? Ok Muestra el brazo de luego El pecho de paloma Y por último el pack Mero contenido increíble de la NZ Ok, vemos otro por acá ¿Para dónde ibas? Mi compita Los movimientos suyos son muy Desmedidos No sé por qué todos Cogieron de esa manera de moverse A... ¿Qué, mi bro? ¿Qué movimientos? ¿Como estos? Estos para básicamente Cuando te empiezan a disparar El muñeco Pues se te va a ver mucho más O sea, se le va a ver mucho más Rápido en la cama del otro Entonces Pues básicamente eso Para esquivar balas y demás Es la clave del éxito, mi bro No me acuerdo lo que acabo de leer Eso enrojaste, mi fili Ay, Andrés Felipe con las 100 Andrés Ya llevas un año siguiéndome Se te agradece Se te agradece Estas 100 estrellitas Ay, no Me hizo reír mucho Ese muchacho Saludos, mi albarito ¿Cómo estás, papá? Bienvenido Marco Polo No 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 Yo creo que a ese muchacho es el que más lo han confundido con el Alvarito que nos robó. ¿Eso qué era? ¿Una Milano tal vez? Hola Cris, casi no me puedo unir. Que hay de nuevo acá estamos dándole. Un saludito desde España. Saludito mi Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a montarnos acá al techito. Y vamos... Le pintamos la cara un poco a ese muchacho. Me parece que el arma robota mucho. Hay que saberla controlar. Hay que tenerle la mañita, mi bro, pero... Va chetadita. Ya sorteamos los collabs, muchachos. ¿Va a haber sorteito de 10 colaboradores? No, yo creo que... Espérate, estoy pensando. Bueno, sí. Sí, va a haber sorteito de 10 colaboradores, muchachos. O 9. Bueno. Démoslo en 8 o 9. Bueno, por ahí. Ya después veremos. A ver cuánto se lo ganan. Para participar, tienen que escribir en el chat. Signo Admiración Notify. Recuerden que jugamos todos los fines de semana con colaboradores. Todos los fines de semana con collabs. Así que... Preparados todos en el chat. Signo Admiración Notify. A ver quién se quiere llevar ese colaborador. Saludito, saludito. ¿Cómo estás? Llega médico que los colaboradores vibro. Los colaboradores por supuesto que yes. ¡Vamos! Vamos a comprar un Cell Revive. Has descubierto el fallo de la isla. ¿Cuál es el fallo de la isla, mi bro? Listo, podemos ir hasta acá Por este Bounty A mi en verdad me salió Cronos y Bolillo en el dúo Nos unaron, no mi nico, no ve la container Ayer creo que maté como Cuatro veces al Tavo o tres, bueno no lo sé No mi bro, no tengo ni idea La mente de tiburón del Johncito Alcón Gris, gracias por ese follow Que nombre es tan divertido el Alcón Gris Excelente Andrés Naranjo, gracias por el likecito ¿Cómo estás? Muchachos, siete compartidas Para las doscientas treinta, vamos Troll, 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 troll ¿Qué horror... ¿Qué horror descripcó lo smudza? Juan Diego González ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por ese like Te agradece ¿Cómo está el clan Guma? Estos dos que vienen acá son Gulak, o al menos uno Mucha pereza de sacársela papi Papi, mándame mensaje Podemos llegar a un acuerdo y te la desbloqueamos papá Tú no te preocupes, mándame mensaje a la página ¿Qué estás esperando? Bien hebridos como siempre los degenerados Increíble el clan Guma Yo puedo rifar todas las sistemas al chongo Esa sería una buena estrategia Ahí sí todo el mundo le da like Luis, ¿cómo estás? ¿Qué hago, Patiño? Gracias por ese corazón No, trollhiebro Qué troll ¿Cómo me voy a matar de este robot? El steam no me alcanzó a cargar, bro Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, Santi, ¿cómo estás? Me tiré muy mal, bro Me tiraron al otro lado Bandera, bandera Lupa, 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 lupa Fsota No tenemos ni la culpa, bro Pues bueno, esto es por acá de estar sin lotear El peor aterrizaje, bro Siempre me pasa lo mismo Aterrizo súper mal ¿Cómo es posible que casi vuelva a morir? Ok, se tiene un MP5 decante De un call war ¿Qué tal un reto de solo coronas? A ver, ¿con cuántas Con cuántas Con cuántas aportas? El reto es difícil Hay que ser consciente Que el reto es bastante difícil Uy, espate ¿Qué acabo de hacer? ¿Con cuántas estrellas aportas? Me estoy evitando A ver si alguien te apoya Reto de ganar la partida De ganar la partida solo Coronas, mi bro Caer, corona Y hágale, 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 hágale ¿Cuántas aportan? ¿Qué aporta? ¿Quién aporta? ¿Quién aporta? Es un reto difícil Tengan que decir lo que es difícil el reto Buen día Estaba viendo al Repli Que tiene un bug para sacar el nivel 1000 En una partida Ojito Eso es lo que yo necesito Para creer que al menos Juego Para creer que al menos Tengo pasión por el juego El Álvaro que 10.000 letras Pero no rezando yo Sí, es bonita A ver, ¿y esa? ¿Esa me gusta más? No, papi, yo qué Iba a decir que yo que soy malo Con el Sniper Y la pego Y la vuelvo a conectar No puede ser posible Enemies dropping into the AO No hay gas inbound Safe zone relocated You'll be tracked by an enemy team Tread carefully High station costs are adjusted Enemy UAV active Alguien es consciente que Alguien es consciente que no he fallado una bala con el Sniper Alguien es consciente de eso Bueno, hable mucho Si acá no hay ayuda de tira Y acá estoy muerto Ey, ey, ey Si quieren que hagamos el reto Si quieren que hagamos el reto de Si quieren que hagamos el reto de las coronas ¿Quién se suma? ¿Quién apoya? ¿Quién apoya el reto de las coronas? Me parece que es bastante difícil de hacer Pero creo que lo podemos lograr Pero creo que lo podemos lograr Hola, Duan, ¿cómo estás? Con Daniel vamos 10 estrellas cada una, ¿víte? El problema es que no tengo No tengo Cell Revive Mil estrellas Plus win Reto de coger coronas toda la partida Ok Ok, este Titan se mete Este Titan se mete mil estrellas Y me da un bonito ahí por ganar la partida Como es el reto de la entro Hay que ganar cogiendo coronas O sea, pasándome la cogiendo coronas Coronas, coronas, coronas Las coronas lo que hacen es que dicen Dónde estás O sea, te sale Aparece siempre en el radar Me habrá dicho Ya, para que te lo pongas más fácil Entre los dos Ok ¿Quién más? ¿Quién más le entra, chat? Este parkour me lo vi Este parkour me lo vi Ah, pero tú no te lo sabías, negro ¿Tú no te lo sabías, negro? Sí, sí, sí O bueno, eso es lo que yo entendí Por el reto, no sé Si ese es el reto Dale con la silla Vale Mínimo tres coronas Mínimo tres coronas, ok Quedadlo que ese pobre No disculpa, no disculpa Mínimo tres coronas Mínimo tres coronas Si es que me has buscado Voy ochenta estrellas Ok Vamos mil ochocientas estrellas ¿Quién más se quiere animar al reto? Con el más buscado Ah, había un truco para hacerlo Salió un truco para hacerlo por ahí, mi bro Tenías que tener Mother Warfare Cuarenta y cinco estrellas Aportas tú mi ariste Sí, ok Se acaban de partir las patas o no sé qué pasó Vuelvo Si quiero que me salga de telores, doy los A eso si no me sumo papá, a eso si no me sumo Hasta allá no juego eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Listo Va, va que seguimos, va que seguimos La otra y me llevo el balón Ya arrojiste Ya arrojiste, GG, Ricardito Tu madre parte de acá son Ya saben, more pocket gaming en Instagram, muchachos Para colocarle sus palanquitas traseras a su control Y de esa manera poder apuntar Y saltar al mismo tiempo Ánimo ¿Cómo es entonces? Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? Tres, tengo que hacer Ganar con tres coronas Y ya Vamos a agarrar a lo largo tres coronas Y ya, ¿sería eso o qué? Muy perraco Entonces, ¿qué dice la people? ¿Son cuatro? Ah, ¿cuatro? Ok, cuatro Ok, cuatro Ahorito con el año de suscriptor Y siete meses de colaborador Muchísimas gracias, mi Alvarito Te agradezco un montón ¿Cinco coronas? Démosle en cuatro Démosle en cuatro coronas ¿Qué pasa ahí? Démosle en cuatro Ni para ti, ni para mí Cuatriño Ocho coronas la gente Van a no ver Muy desgracia por las treinta estrellotas Bueno, a ver Y jugando con un arco de puños Lo hice increíble Increíble que ya he tenido que leer eso ¿Y cuántas oportunidades? ¿Cuántas oportunidades quieren? Bueno, chat Pregunta A ver, todos vamos a compartir Reto de coronas Todos A ver, quiero ver Todos compartiendo en dos grupitos Reto Reto de coronas Todos, todos, todos Todos Compartiendo retos de coronas Sí, Johnny Los perritos Son más ovejetes No, miller Si tú ya me tienes trista Hasta me insultas Y no me mandas una hamburguesa Yo voy a llorar Este muchacho es más nivel que yo Increíble Como vio que casi llego al sorteo No, no hablamos Vamos a 362 Denle like Denle like Y siguen una admiración notificada Si se quieren llevar estos audífonos Let's go Gabriel, gracias por compartir el stream Con ese título, papá Eso es lo que necesitamos Necesito que compartamos En uno o dos grupitos, chat Easy peasy Compartiendo en uno o dos grupitos Y ya estamos Tres oportunidades Estaría bien, sí Sí, sí, sí Miren, esto es Oh, oh, espérate Ay, lo escribí mal, bro Ya, ahora sí Y borro el otro Gracias, Felipe Gracias por las compartidas Ay, no encuentro partidas Increíble Entonces tú, este ¿Cuántas oportunidades nos das, mi bro? Démoslo en dos Ok, démoslo en dos Va Anthony, gracias por compartir el stream Estoy que dejo de comprar Y recuerda que si Dices que vas de parte del compitacronos Te van a dar un descuentazo, mi bro ¿Qué pasa, mi José? Bienvenido Padre Umitar, bienvenido ¿Vas a entrar al reto también o qué, mi bro? También te vas a sumar al poderoso Retini O F en el F ¿Qué hacen reto, papá? Tenemos reto Ganar con cuatro coronas Si no estoy mal Cogiendo cuatro coronas Las coronas son el más buscado O sea, siempre aparece en el mapa, mejor dicho Y ya Ah, bueno, ya te expliqué el reto Llegamos en dos oportunidades, ¿no? Me decidieron Yo, Ana, he dicho Gracias por esos likesitos Se agradece Solo tiene para play Sí, José, sí Solo para play cuatro y play cinco En efecto, en efecto, mi José Sí, señor La verdad es que se apoderó Se prendió esta vuelta Pero Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, chat No hay coronas No hay coronas No, pero mira cómo Como el del coronavíro Cuento de 20 que ir jugando En play y televisor ¿Por cuántas? ¿Por cuántas estrellas me ariste? Y si me ofreces más de mil Lo hacemos Al menos el de la play Sí, no En play cinco En play cinco no hay, mi bro Necesitamos comer Necesitamos comer, mi bro ¿Tú qué crees? ¿Que la situación está fácil? Para nada Acá nos estamos poniendo A hacer retos Y la vuelta Si no, me muero Me muero de hambre, mi bro Bueno ¿Vos a esperar a que caiga la cabrita Por el momento? Si creo que un STOCH4 Me puede defender, ¿no? Ustedes pagan en dólares Si quieres comer En el En el grande Se maman Se evita Julián Chogras Por ese lexito Y cae arriba Ok Bueno, ¿y cómo estuvimos Hasta allá, bro? Muchachos 10 reacciones Para las 4 Para las 390 Vamos Vamos Leando ese pulgarcito arriba Bueno, a ver Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, listo La primera corona Vamos a ir a buscar La segunda No hay segunda corona Excelente ¿Dónde otra corona? Bueno, no hay más coronas Muy bien Marco Ruiz Gracias por el like Se te agradece Ey, en serio No hay más coronas, bro ¿Y aquí qué hago? Gente del reto ¿Qué hago acá? No hay más coronas No, pero esa yo no la agarro Perdió el reto No, pero ¿qué hago? Ah, mira Por acá Se perdió en las estrellas A él Padre, omito We'll find, we'll find ¿Cuántos que tenemos que hacer? Tenemos que hacer Cuatro coronas Wow Ok ¿Tengo que hacer para cubrir? Bueno, esto es fenomenal Bueno, me gustaría matar a este La verdad Ah, mira Puedo ir hasta allá Wow Wow Hong Kong Pensa Cuando ese sniper me llega a matar Va a llorar Uy, bastante Ahí está Bueno, creo que ya están Luzanos y salvos No puedo creer que me haya recorrido Todo el marco por una cobra Voy a intentar Voy a intentar estar cerca Y así agarro la del lado De una vez Muchachos Estamos para la gente que va llegando Estamos haciendo retico de estrellas Y en el que Y en el que consiste Y en el que consiste Es básicamente Es básicamente En ganar a punta de solo coronas Tres minutos Wow Y donde hay coronas No hay coronas O sea Sé que tengo esta al lado Pero pues en tres minutos No me la voy a alcanzar a agarrar Bueno, vamos a rotarlo un poquito Mientras me nos meten en el aire En zona abierta Todo está bien Vamos a ir rotando Tengo casita por casita Tengo dos cuadritos Tengo dos cuadritos Alan, ¿cómo estás? Bienvenido Isaac Bienvenido Se supondría que entre Más coronas hagamos Más gente tendría que llegarme Pero parece que no está aplicando Ese 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 principio Dentro de zona hay otra corona Me dijeron Uy Suena Uy Ese no le puchamos Suena en el mundo Eso ya se los voy diciendo yo Lo mato Lo mato Alan, gracias por el polo Bueno, tres, dos, uno Listo Listo, la corona supera la papa Bueno, listo Ahora vamos a buscar en donde está Otra corona Nos tiramos acá al piso Ok, hay otra Vámonos Salto acá, salto acá y llego allá Listo ¿Cuántas voy, chat? Voy, voy dos, ¿no? No Tres, tres, tres Hay otra arriba, pero bueno, yo tengo que ir por la coronita. No, y me acaban de plantar una nebula. Bueno, y que hago? Increíble el chico Nebula. Voy dos. 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 No he lost that, bro Javier, gracias por el like Johncito, gracias por el like Muchachos, nos hacen falta 5 likes Para los F, lo intentamos Bueno, nos queda la última oportunidad, vamos a ver Eh, nos quedan 10 reacciones Para las 400, chat Vamos que se puede, vamos que se puede Nada, mi bancho, lo intentamos Lo intentamos, nos queda la última, papá Nos queda la última Va, 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 va Va, que se puede Ay, que mala suerte, bro Sorteo de los últimos 400 likes Oílo, oílo A los 600, mi bro, a los 600 Y vamos a compartir Dios Gaspar, gracias por el like Héctor Rodríguez, gracias por el like Bienvenido ¿Cómo están? ¿Cómo están? Juan Manuel García ¿Cómo estás? Evitas Montoya ¿Qué te pasa por ahí, mi bro? Bueno, perdimos la primera No pasa nada Tenemos la segunda y última oportunidad Para completar el reto Vamos que se puede No está tan difícil, la verdad No tengo de dónde compartir ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que te sacaron del grupo de colaboradores? ¿De qué hablas? ¿Cuántos likes? Vamos 397 likes Juan Esteban Gracias por el corazoncito Se te agradece Pues bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre ¿Qué pasó? Nos mataron ¿Cómo se las cosas pasaron? ¿Yo te saqué del grupo? No, yo no te saqué de ningún grupo ¿Cómo así? Aunque mucha gente Otra persona O tal José Me escribió lo mismo Que lo había sacado Disque del grupo Y yo ¿What? Si yo ni siquiera admiro el grupo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay que sacar las urnas No he podido casi pasar por el trabajo Y en qué estás trabajando Mis manes Hola mi bro ¿Cómo así que no miro el grupo? O sea, para sacar a la gente Que valga así, pues no Ni siquiera a mí los participantes Juan Sebastián Ya te saluda Espero que sí Manuel Raymanu ¿Cómo estás? Gracias por el like Bienvenido Entonces, a ver Corona, corona, corona No la veo, no la veo No la veo Corona, hombre Listo Listo de third one Y hay que focalizarnos En la siguiente Aquí hay otra Espere Espérenos O sea, si yo mato a gente Si yo mato a gente Si yo mato a gente Baja de nivel la corona O sea, baja el tiempo Pagaron Yercito Pagaron Ay, mi madre Se viene hamburguesa Para hoy Tengo una empresa De desarrollo de software Y un centro de diagnóstico Ah, mi Esteban Lo que tú eres Es un cálidoso Papá Un crack Ah, yo esto no lo sabía Excelente noticia Va, que este reto Lo hacemos, mis bros Let's go Le pido adiós Que me de trabajo Que nos de trabajo Que nos de trabajo Confirmo Ok, un replay Nos va a venir bastante bien No tengo Para nada Buenas armas Pero bueno Ahí estamos Descuentos Ahora sí Mi bro Ahora sí Bueno, ya agarramos La coronilla Ahora sí Yo tengo que hacer La técnico mecánica Papi, mi carrito Bueno, no, bueno El carro de mi papá Si eres yo Mi carrito Oílo Ya quise allá Se llama Rayito Papá Y Rayito Y tiene su revisión Técnico mecánica Ah, eso es un bote Es un boxito Ojalá la pase Mis bros 20 segundos Descuentan Ok Ok Rayito No comprendo No comprendo ¿Cuál es tu risa, Daniel? No comprendo No comprendo ¿Cuál es la risa Y la burla Hacia mi poderoso carro? Bueno Hacia el carro Rayito ¿Tienes algún problema? ¿Me lo puedes decir? Ya la mujer Te regañó Ojito Bueno, pero Pero mira el lado positivo La mujer no te va a regañar Por ganársela A tu streamer favorito Alias el compita Cronos No sé Yo solo digo Digo, digo Digo, digo Digo, nada Es una Es una idea Mi Juan Estamos haciendo Un reto de estrellas No sé Mi Juan Piénsalo Tú, yo Estrellas ¿Qué te parece? ¿Qué marca es el rayito? Rayito es un Un Megane Un Megane Un Renault Megane Se llama Hey, la gente No respeta Rayito Dios ¿Y por qué rayito? Ustedes se preguntarán Papi Porque No Ok, tenemos Respliegue Ok, 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 ok Igual No estamos en corona Ni nada Ok No pasa nada Tranqui, tranqui Tranqui Nos ahorró Ahí el riplo Y de esto Lo otro Bien Me tiró Las colas También Al mío le digo Princesa De primer caso Se llama Nene Excelente Ah, bueno Gracias Dímelo Santiago Salazar ¿Rayito qué modelo es? No, Rayito ya está viejito Mi bro 2006 Ponle Bueno, ponle no Es 2006 No sé cómo sigue todavía andando Pero Rayito ahí Hace lo que puede Le dice paloma A muchachos Bien, aprendan Aprendan Ponga el reto Este y regalamos Cuatro colaps Ix Ya rugiste Papá Ya rugiste No, pues tú miras El reto Mi bro Ay No Bueno, no sé No sé si era un riplo Ahí está No ¿Cuál es la puñadura De la anexa De esta topa de mano? Increíble Esteban Yo te permito Que lo banees Unos Diez Unos 15 segundos Unos 15 minutos Ey Max Y me pese De ahí Mi madre Todos seguimos Bien Al mío le puso Conor Excelente Excelente Pero si ve con respeto La idea Yo me recuerda Yo me recuerda Me recuerda Alguien de universidad Curioso Queda un minuto y 25 Unos 15 con más Y aunque nos sacamos Estas dos acá Rappio La sacamos Tranqui ¿Qué pasó, mi bro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos los rayones que está chivaneándolo No, es porque en cards El rayo McQueen, rayito, ¿sabes? Escuchado No, sí Pero, ¿qué te puedo decir acerca de rayones? Rayones tiene dos Hechos por mí Pues, bueno, uno hecho por mí Que fue literalmente Fue literalmente parqueando Fue literalmente parqueando Ahí sí Me pasé un poco de chorizo No les voy a Me pasé un poco de chorizo No les voy a negar Y el otro me estrellaron La rata esa me estrelló Bueno, no me estrelló Me rayó Ese sí era un brutazo, bro Y ya Vení para acá Pero con la cara destapada Me dio Y a parquear Cabe a Teresa En ese me pasé un poco de chorizo No los voy a engañar En ese sí En ese me tocó negarlo hasta el final Hasta que ya no Ya no había más posibilidad de ocultar De ocultar la verdad Pero el otro sí Fue culpa de ese payaso Cuando quiera le enseñó a parquear Tanto, pero no llevo ya Ya me asustaré ¡Gracias! 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 ¿Cuántas estrellas has ahora que juegues sin playera? No, nos banean mis duelitas reyes ¡Gracias! Bueno, la logramos, ¡bien! 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 Bien, la alcanzamos a hacer ¿cierto? Va, perfecto Nos queda entonces una sola Ahí, la alcanzas a hacer ¿cierto? Y la hice, ¿cierto? Bueno, espero que sí la haya hecho Así no me enloquezco No, sí, creo que sí la hice A mí me estrellaron Yo me voy a matar así Ey, no lo escuché, bro, what? Pero la hice, ¿sí? Ya no es... El marcador dice O sea, ¿no la hice? No les creo nada, bro Quiero replay, quiero replay de ese momento Ey, ¿no la hice en serio? No fucking wait en aquello otro lado, bro Qué troleada acabo de pegar, bro Bro, no puedo creer que no lo haya hecho Les juro que no puedo creer que no lo haya hecho Wow, en serio, wow Bro, faltan... Cuando maté al otro quedan 10 segundos What a troll, bro, what a troll Qué troleada acabo de pegar, bro Bueno No, es que tener esos fusiles como... Es como jugar en pañales, bro O sea, es lamentable No, y ahorita me va a matar alguien ahí entrando Ah, esta historia yo me la conozco Wow Abre otra vez el marcador, ya voy Pero si que hice, seguro que la hice Ah, ah Qué asco de juego El compito acá haciendo... Comprando a 10 lotos por partida ¿Cuál es el reto de hacer cuatro coronas que ganar la bordea? Ok El problema es que ya sacaron las coronas No creo que salgan más Uff, sí, así que ahí seguro que sea el de acá abajo, bro No creo que sea el de acá No creo que sea el de acá No lo puedo creer, pero... No lo puedo creer, pero... ¿Dónde estaba? Wow, me desintegró la vida, bro GG, bros, lo intentamos Bro, me hizo mierda GG, lo intentamos A ver FZChat Me reiniciaron la consolilla Jonathan Vallejo, gracias por el like, skinny Gracias por el likecito, Alan Edinson Gracias por esos likes Se agradecen un montón Hace falta 4 compartidas para las 300 Vamos todos compartiendo el stream Nada muchachos, ahí sí Ni modos, ni modillos ¿Cuántos llevamos de stream? Dos horitas, ok Nos queda por ahí una horita más de stream Vamos bastante bien ¿Era Buenardo? Sí, la trollíe, bro Me vio bastante mal eso Ah, mira, esta es la ANZ Víctor Sánchez, gracias por compartir el stream Se agradece un montón Hola, ¿cómo estás? Mis letras chinas, árabes, coreanas, japonesas Bienvenido Ándale ¿Qué pasa mi Steven? Bienvenido Anthony, gracias por las compartidas Excelente mis modos Excelente, papi Servicios Estas ganas de jugar como con alguien Ya te salvé Mis letras chinas, árabes, coreanas ¿Sí? ¿Cómo estás? Santiago Ardila Bienvenido Gracias por ese corazón El mono Gracias por el like Víctor Sánchez Gracias por el like Esa es la actitud Esa es la actitud Gracias a los que se están compartiendo Para que pueda crecer nuestra comunidad Let's go Y no hay nadie para ahogar Mala suerte Miguel Gracias por las compartidas O sea, te agradecen ¿Cuántos wins llevamos? Llevamos dos wins, ¿no? Tengo como hambre Uy Ay, alguien mandó estrellas Ay, Juan Gracias por las 300 estrellitas Estrellitas Se te agradece Pues para que se anime muchísimo Gracias por las 300 De acá Te mando un besazo Ey, mono Gracias por el likecito Compita, pagaron, pagaron Pero tengo la tarjeta en rojo No te me preocupes Mi yercito Ánimo Ánimo Espérame, yo estoy libre Para prenderla Pero la Ya que no sacas la hue El yercito El, el yancho Saludos Miguel ¿Cómo estás? Ay, si me hiciste reír Ectícoro Hoy no te he visto en todo el día ¿Cómo estás? Bien, mono Bien, ¿tú cómo andas? Regalemos colapsos Estoy de acuerdo Regalemos colapsos Seguidores viejos I'm down I'm down, I'm down ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que se le regale el colaborador? Están regalando Eh Andrés Pardo está regalando 10 Y Estevitan está regalando 4 14 colaboradores Entonces ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere llevarse colaborador? Que tenga la banderita O algo así Oh shit No, no, no Hoy no Hoy dijimos que 3 Dijimos que Dijimos que 3 Que 3 horitas Daniel Acevedo Ay, Aristi con las 30 Se te agradece Por las 30 estrellotas El Daniel Duque A ver, Daniel, mira Daniel Acevedo, papá ¿Qué te iba a decir? Eh Si quieres, mira Haz esto Hazte colaborador Y me mandas Me mandas captura De que te diste colaborador Y yo te mando El cash Por Me mandas ahí Mensaje a Facebook Y ya Y yo te mando El dinero No te preocupes Santiago Artila Gracias por el follow Se te agradece Bienvenido Gracias por las compartidas Thank you, thank you, thank you Esto no está encontrando partida Y me estoy estresando Ahí te voy a dar Es colaborador Dios Se están regalando 14 Iván Ricardo Bienvenido Yo tengo es como hambre Quiero como Que no sé Que tengo en la En mi En mi guarida Quiero jugar con alguien Pero no sé Con quién No hay No hay Daniel Acevedo Acaba de renovar El colaborador Por tercer mes Muchísimas gracias Ah, no pasa nada Mi Santi Artila Eh, mándame mensaje Mi Daniel Acevedo Y Y ya Y ya cuadramos No te me preocupes Unas arepitas Con huevitos No, mi mancho No te vengas Me de arriba, papá Ey, esto no encuentra partida Bro Pero, 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 pero Dale, mi Daniel Mándame, mándame Mi mensaje Todo bien Muchísimas gracias Por el colap ¿Quién más? 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 Andrés Patiño Gracias por el like ¿Qué una bandida Dice esto, muchacho? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea De qué podemos jugar? No, lo acabo de dejar Mi mancho Él le acabo de dejar Su follow Sí, me acaba de salir La notificación hasta ahora Que hace un minuto Se hizo Eh, siguió la página Esto literalmente Se jugó A ver, ¿a quién más? Le podemos preguntar Que si quiere jugar ¿Alguien tiene alguna idea De algún streamer Que esté por ahí Que quiera jugar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Juega con un random Y trolea? Es que en calderas Me aburre jugar con randoms Más bien manda Esas mil estrellotas Por lo que acabas de decir Estoy gritando Esas mil estrellotas Ey, me banearon, bro Me está acusando Es que partía Deberías mandar Como diez mil estrellas Por eso Ey, Boris Bienvenido Es que miren Mis amigos Ya no tengo a nadie Curioso Pero creo que Le está ahogando Solos mi bancho Creo, creo, creo Si quieres Le puedes preguntar Yo no tengo problema Pero pues no lo sé De juego Y vacía, hombre No, pero yo dije Que hoy Yo tenía ganas De jugar como tres horas Pero es que necesito Hacer algo diferente Necesito Tener alguien Con quien jugar Después de dos horas O algo así Si me hace reiniciar Apago estreno Si me hace literalmente Salirme del juego Apago estreno Va a llorar Uy, que acabo Hay que haber reexpuesto Acá con esto Bueno No, yo dije Quiero hacer tres horas No, no mentiras No, me retracto Yo quiero hacer Tres horas de stream hoy No hay que darnos Por haber sido Tan temprano ¿Qué horas son las? Es que no son Ni las once No, vamos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Al menos 45 minutos más Ey, Fall Guys ¿Ha subido Fall Guys? Mi John Ey, pondría Me gustaría buscar Como música Sin copyright O algo así Para estos momentos Como silencios Tan incómodos Jonathan Vélez Gracias por ese corazón Se agradece un montón Hasta la que sin copyright Le genera En serio Mi mono No sabía eso Lisandro ¿Cómo estás? Papá Bienvenido Uy, está yendo demasiado frío Bueno, ya ponemos esto El anuncio Es haber un per Que es Es reforzado Mi bro Ah, mira Mira, mira Mira, mira Mira toda la gente Que ahora está acá What What What, 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 what Bueno, ¿con quién podemos jugar? Es que toda esta gente Es Toda esta gente Es puro Puro guague Curioso Es que la gente Ya es harto nivel Y yo no Bro Tengo que jugar Tengo que jugar La gente es nivel 300 200 Yo ni siquiera llevo al 200 Bro O sea Wow Nicolás Rodríguez Gracias por el like Fran Gracias por ese corazón ¿Qué pasa John Steve? Bienvenido Con JH Ese no es el de TikTok Este muchacho es una risa En serio Es demasiado chistoso JH de la cruz se llama ¿Esta Kepter qué es? Kitsune ¿Cómo que para comprar esta skin? Quiero comprar esta skin ¿Qué pasó al skin? Nada a mi Jonathan Completamos 3 Me falta la última Ya le voy a preguntar Bueno mi mancho Dale La clase de la NZ Esta es la clase de la NZ ¿Qué pasa David? Bienvenido David García ¿Cómo estás? Ah claro mi mono Si Esta que skin es Lo que no entiendo Es que pero ahora es Y con las dos oportunidades Si con las dos oportunidades Mi bro Valimos chorizo Yo también no puedo creer Que esta skin valga 3000 cut points O sea No entiendo Cómo puede llegar A ver 3000 cut points Esta skin No puede tener sentido Algo No Ey GoCR ¿Cómo estás papá? Bienvenido Usted no encuentra partida Por nada Esto es imposible Que encuentre una partida Ya El chavito El chavito Se llama Ja Ah Jonathan Se hizo colaborador Mi bro Ay Jonathan Al menos Se hizo colaborador Ay Apoyando El compito Jonathan Ok Vamos Going No 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 Al menos para llevar a la cabeza, muchísimas gracias mi bro, se te agradece un montón ese colapso. Thank you so much. Recuerda meterle a un grupo de colaboradores. Tu mamá de sombre se llama. El Nicolás Rodríguez quiere colap, dale, que sea colaborador y que me mande captura y ya. Más tardito le hago el depósito. Thank you. Rápido, rápido, rápido. Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Iba a regalar un par de colos, pero no pude No te preocupes, mi bro Claudio, ¿cómo estás? Mi bro, bienvenido Juan Paguilera, ¿cómo estás? Mi bro, bienvenido ¿Por qué no te deja? Porque no soy socio de Facebook Igual si quieres puedes mandar Unas estrellotas ahí Si quieres Ahorita te la maestra Ahorita te la maestra, mi Claudio Te falta mucho para el socio, ¿no? Ya hace mucho, mucho lo puede haber tenido Yo creo que no sé No me respiven, no sé por qué Ahí vamos Ahí vamos Ahí ya se siguen peleando No know No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Supongo que así me mata, ¿lo? Mano, ¿quién graza por el like? Ah, es el tercer mes de Jonathan como colaborador, se agradece un montón ¿Cómo estás, mi Andrés? Bienvenido, Robert, tiempo sin verte Bueno, podemos ir para... para este bounty Recuerden girarse de medio al lado y vuelen y ya estamos Dos mil veces El Andresito ¿Y tú qué, mi Andrés? ¿No me contaste cómo nos fue por allá en las fiestas, mi bro? Cuéntame, ¿las recomendamos o no las recomendamos? Recomendadito o nada Uh, el Numb Master, ese era Benardon Un saludo 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 El PSO está por el Noob Master 84 Papi, de lo que se perdió por andar No, al alzate No, mi bro, no me la conté Me diste haber dado un impulso Yo estoy pensando que yo quise mi fin de semana El fin de semana No, pero mi fin de semana no estuvo tampoco tan malo Mi fin de semana estuvo bastante decente Pero para la próxima Para la próxima nos la pegamos, mi Andrés Te lo prometo Para la próxima vamos, papá Tú no te me preocupes Entonces, ¿qué le gusta? Chévere de trancón Ay, el Padre Omitar con mil estrellotas Mi Padre Omitar, ¿cómo estás? ¿Cómo nos está yendo en el trabajo, mi bro? Todos dándole la reacción en esas mil estrellotas Al Padre Omitar, todos dándole la reacción Jefer, ¿cómo estás, papá? Bienvenido ¿Y tú qué, mi Padre Omitar? ¿Cómo nos está yendo en el trabajo? Cuéntame Nos tienen azotados Fredito Martínez, no te he visto en el día de colaboradores ¿Cómo estás? ¿Me podrías explicar qué ha estado ocurriendo, mi bro? Jefer, no va ya, gracias por el like ¿Cómo estás? Ya te saludo, espero que sí Bienvenido El Padre Omitar sacándose la tularda Bueno, vamos por este bounty a ver qué Uy, va cruzando Armando, ¿cómo estás? Yo ya morí Ok, no, no hemos muerto Ok, ya está arriba Vamos a ver cómo le caemos Nos ponemos por acá en la pirulina Más rápido Hasta ahora te fuiste a sentar a ver el stream Ok, vamos a dedicártela así La siguiente kill Dame un segundo No, no, no puedo traer Tran, tranquelo Tran, tranquilo Tron, tranquilo Tron, 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 tron. Ya, ya lo vi. Wow, el otro está ahí arriba increíble. Vamos a subirnos al segundo piso. Recuerden que tenemos que cruzar. Me amas, me ariste y tengas buen día, mi bro. Ok. Nosotros tenemos que ir por la derecha, sí o sí. Vamos a rotar por la derecha fácilmente. Llevamos el vehículo. Vámonos. Nos plaqueamos acá rápido. Cambio, 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 cambio. Listo. Ahí lo vemos a la derecha. ¿Qué pasa, mi Quique? ¿Cómo estás, mi Quique? Ariste, ya nos vemos. ¿Cómo estás, mi Juan García? Bienvenido. ¿Qué? Qué pedo, güey. Nos hace falta otro por acá a la izquierda. El Jorge Medina. Jorge Medina. Mándale un saludito al gran César. Que es un grande, que es un grande. Todos dando el likecito. ¡Shot! Vamos, vamos, dame la manito para llegar a esas 500 reacciones. Vamos, vamos por todos, por llegar a esas 500 reacciones. Esto es dando el likecito. Vamos a caerle en el aire a este muchacho propio. Lo vimos en esta casa, si no estoy mal. No, en la de la derecha. Donde está el carro, ok. Este era, este era. Creo que este era, sí, este era el. Bien. Listo, le he quedado con el carro. Ah, ya lo movió, lo movió, lo movió. O se explotó alguna de las dos. Bien. Ya sé que tenemos un precision. Vamos a intentar guardar para... Vamos a intentar guardar para ahorita. Ya, está bien. No, Aries Crout. Lo tire mal. No, 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 no. Vamos a intentar guardar para el lado. Vamos a intentar guardar para el otro lado. ¿Será que lo habremos confundido o algo así? Era un compita con gorra roja Va, sigamos subiendo Ay, padrón, mi targas por las 200 Se queda en mi padrón, mi targa Era uno de rojo, vamos a ver si lo encontramos por acá Acá se están tirando de todo Acá hay rabia, acá hay pelea Lo vimos, lo vimos ahí, en el techo Padrón Mítar con las 50 estrellas Muchísimas gracias, mi padrón Mítar, se te agradecen Acá sacándonos la tula Con el padrón Mítar, excelente Listo, este era el que nos estaba buscando Nos dijo que éramos unos perdedores Probablemente tenga razón Pero... Pero para el lobby Detalle aquí por las 50, mi padrón Mítar, creo que sí Páram, páram Páram, páram Páram, páram Páram, páram Páram, páram Y ahí liquidación Estupendo Estos fusiles Es la H4 Amíbr tiramos triple tiramos un loadout, tiramos otro a B uff nos dispara desde por allá, wow listo, sacamos el otro a B y ya estamos papás, ya estamos me gustaría saber exactamente dónde estaba, está ahí avanzamos un poquito, quitamos el pinkcito a CA, ok, CA, que más sigue mi padromita, que más sigue después del CA vamos a agarrar un poco de altura, muy bien esto es excelente, tenemos cuatro hindios acá, seis acá y a la derecha el resto, yo creo que podemos ir por los de la derecha bienvenidos a todos, Claudio, gracias por el like, gracias a toda la gente que está dejando el likecito creo que para mí es muy importante y me ayudan demasiado si dejan ese like una reacción, una compartida que era, me cayó un montón hubo win hoy, sí, vamos, dos wins se pegaba fuerte hoy hemos hecho muy buenas partidas, muy buenas partidas hemos hecho bueno acá hay que empezar a derrotar, esperen a ver, llevamos 16 skills, estamos muy bien hacia donde derrotamos uff, campo abierto, nada aquí ya es cuestión de campear, bro los próximos dos minutos van a ser campeo intenso como le gusta a la gran mayoría campear y campear y campear eh, Edwin, lo estuviste separado, mi bro eh, Edwin, lo estuviste separado, mi bro unas que acá me van a matar ¿es esa cosa avisa de allí? nunca he visto una cabeza de esas ah, ya sé cuál es ya sé cuál es la skin ya sé cuál es la skin ién ok, parece que no viene nadie por ahí ok, parece que no viene nadie por ahí mmm 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 n No lo puedo creer No fucking way Trollier Bro, ay, Troll No puede enseñar Ah, GG's, bro Ay, Trollier horrible, bro Ay No lo puedo creer Que me haya matado Ay, bro, 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 bro Antes me salvé La verdad, debía haber muerto con la doble granada Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya llevamos dos horitas y cuarenta minutos de stream Cristian, José, Juan Incapié, ¿cómo están? ¿Cómo están? Está haciendo muchísimo frío Uf, uf, uf Ah, FM, mi padromita, FM No me hubiera tirado, pensé que me estaba pushando, ¿sabes? Pensé que me estaba pushando Pensé que me estaba pushando por el otro lado Pero noop Estaba por ese F, 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 F ¿Cómo vamos, mi Jonathan? Muy bien, mi bro Acá dándole, acá dándole Juan Pablo Rueda Gracias por el like Esa es la actitud, muchachos Todos dando la reaction Gracias por el signo de admiración de T5 Juan Pita, bienvenido Vamos, 464 reacciones, chat Regáleme un poco ¿Tú dónde estás, mi perchas? ¿Tú dónde estás, papá? ¿Me lo aplicó bien? Sí, la hizo bien La verdad no pensé que Que fuera a ser tan decente Era bastante decente, la verdad Carlos Contreras Gracias por el like La pichulita táctica Se llama esta Esta muchachos ya es nivel 400 Wow Yo me estoy metiendo fichas de doble experiencia Para ver si subo un poquito más rápido de nivel Para no sentirme tan triste Arital Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido Recuerden compartir el stream Te les agradece un montonazo Brexter Alexander ¿Cómo estás, mi bro? Bienvenido Ok, esto va a ser bastante divertido Esto va a ser bastante divertido Tú estás en las plazas de Santa Marta Mi percha es increíble, Miguel Vera Gracias por compartir el stream Bueno, ¿qué es lo que necesita por acá? Espérate, a ver Que acá necesitan algo Me de Мнеётсяan algo Y si no te anda Ah, yo, yo la tengo No, es que soy una mano de carpetas, que wow Bueno, yo creo que esta es mi última Ojalá duremos harto Vamos para Airfield Es más, estoy en la boca del tiburón Creo que es esta ahora Wow, me paseo Oh my god Ay, bro Juan Diego Giraldo, gracias por el like Dímelo Dieguito Giraldo Nada, llevamos dos Dos wincitas A ver, esperen que yo tengo que hacer una cosa Porque si no Yo me voy a dejar de molestar No, pero es que la gente tiene como huevo Momento, momento, momento Bro, dime que es esto y ya no me toquen más los huevos Por favor Gracias Por Dios Listo A ver, denme en un momento Tengo que sacar una foto acá, pedorra ¿Cómo abro el camscaner? ¿Aquí? ¿Alguien me ayuda a abrir el camscaner? Un momento, es un momento, es un momento Increíble el nervio del loot Esperen Listo Listo papás Listo La comparto A ver, acá hay que hago con esta cosa La quiero enviar ¿La puedo enviar a algún lado? Me estoy volviendo loco Un momento A ver, ya tengo la perra foto Listo La queremos compartir PDF Sí Se la queremos compartir a la señora Listo Listo Dime que la compartimos, chat Listo 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 A mí que no me molesten más Perdón Ya Ahora sí a compartir, chat Va, ánimo Una disculpa Pero Había que ahí Hacer un favor Ojalá me maten con el drop Ah, yo sabía Papá Yo sabía Mire, donde esto no llega a ser Me retiro Quiero un retillo por 100 No, 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 no A mí me pueden pasar muchas cosas hoy Menos esta ¿Qué me vas a poner por 100 estrellotas? Ey, ya regalamos dos colaboradores Mi Andrés Ahí a lo largo de hoy y mañana Seguimos regalando más Bro, está one shot Te puedes morir Gracias, supongo Ese es el niño que quiero matar, bro Ah, ah 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 Pero estoy de la Pero como Ah 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 Wow, ¿en serio va a perder este gunfight por el lag? ¿En serio que va a perder el gunfight por el lag? Literalmente salió corriendo, bro Like, wow Estoy muy skippy, bro Wow ¿En serio que no la maté porque se laggeó el juego? Increíble Dios Es que doblez ¿Y el audio? ¿Cómo así que el audio? ¿El audio se pifeteó el audio? ¿En serio? Yo no lo puedo creer, esto es algo más de lo que me ha faltado para ver ¿En serio se chirreteó el audio? A verlo No se escucha nada, ok Ok, calma, calma Hacemos esto acá Hacemos esto acá Bien, calma, calma Hacemos esto aquí Hacemos esto acá Hacemos esto acá Ya Listo Ahora audio Acá Potato Acá Aquí No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Acá Listo Arreglado Listo el pollo, papá No, de luego se escucha en silencio ya No, de luego se escucha en silencio ya Ah, bueno Ya, 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 ya me había olvidado, gracias Oh, wow Creo Hey, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? A ver A ver, 110 Espérate, ¿de qué hablamos? Ganar solo versus dúos Me lo estoy pensando Hey, D, pa, hola, ¿cómo estás? Grasbro, de razón Diego Chávez, Tiempo Sin Verde, ¿cómo estás? Joiner, Grasbro, el like Hola, Hey, D, ¿cómo estás? Mi letra de jackas la voy con dos snipers La gente se me está escalando alrededor Ese ya lo logré una vez Bueno, a ver, déjame ver Todo depende de cómo terminemos esta partida Si ganamos, seguimos Si no, nos vamos Va, buena Volvemos, volvemos al hangar Aquí practicando bar con excelente Aquí practicando bar con excelente ¿Cuál es una tarea? No hay No hay Bro Bueno, nos vamos Los quiero un montón En serio No sé, supongo que fue el internet Los quiero, los quiero Peace and love babies, peace and love Peace and love